Bueno señores, bueno señores, bueno señores y señores, en este momento estoy grabando otro video para exponer un caso que a mi me paso aquí en Málaga, pues pasa y sucede que yo fui utilizado para hacer cosas que unos chinos que vivían aquí en Málaga, pues que eran del barrio Pailitas, me utilizaron para hacerle cosas a una muchacha inocente, a unas muchachas inocentes, pero así es la vida, así es la realidad, todo eso me pasa por bobo, bruto, por confiado, me paso lo que me paso en este caso que a mi me utilizaron y yo me utilizaron para luego, me empezaron a utilizar para luego ser obligado, para que yo me hubiera obligado a hacer el trabajo que yo no quería hacer, que era tocarle la cola, a unas muchachas inocentes, quizás Dios no me, quizás Dios, de pronto Él no me perdone, perdone, Él no me perdone, Él no me perdone por lo que hice, pero, pues, yo no es lo que no me explico, es que por qué esos chinos decidieron utilizar a una persona tan inocente como yo que yo, que yo no sabía que eso iba a pasar, y pues, quiero también poner este conocimiento, este conocimiento a través de la comisaría, quiero poner este, este caso en conocimiento en manos, en manos, en manos de la comisaría de familia Málaga, para quien sea la comisaria, quien sea la comisaria, que sea la comisaria, quien decida que, que va a hacer conmigo, y pues, que se haga todo lo que, que se tenga que hacer con los, con los implicados que me manda, con los, con los muchachos, con los chinos, con los jovencitos que a mí me mandaron a hacer cosas que yo no quería, como, 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 a mí, a mí, eso me da pena, tanto así que eso me da, me da, me da esta vergüenza, me da pena, poner esto en conocimiento, sé que ya es muy tarde, fue muy tarde para poner esto en conocimiento, pero, pero yo también quiero exponer un caso similar como el que a mí me pasa en la vereda Tierra Blanca, así que voy a hacer otro video aparte.